Vamos a desmontar como hacemos en 6, 6, 6, 6 Hoy yo me quiero escapar con mi ex, buena señora Vamos a desmontar como hacemos en 6, 6, 6, 6 Oh, yeah, esta vez me voy a salir con mi ex La voz de la voz, de la cabeza, como si quieres, luto, luto Sabes que se te ven cuando tengo un chico No, 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 no